Últimamente veo un movimiento de dieta carnívora muy extremo, que viene de Estados Unidos yo creo, pero se empieza a ver bastante aquí, personas que defienden el comer, a veces incluso he visto solamente carne, sal y agua. Esto que, digamos, ¿qué relación deberíamos tener con la carne? Y obviamente la carne en nuestra alimentación debería tener una presencia discreta. No debería ser la fuente proteica por antonomasia. ¿De dónde vienen estos metales pesados? A través de la alimentación supongo que los consumimos, pero que están en los ultraprocesados, vienen de esta parte también de contaminación ambiental. ¿Y cuál es el efecto de los metales pesados en nuestro organismo? Acabas de decir, fuera hidratos de carbono. Yo te diré, ¿para qué quieres hacer eso? Si tú me dices, estoy siguiendo una dieta ceto porque voy a rendir mejor y voy a mejorar mi composición corporal. Te diré, muy interesante, es un enfoque que puede ser válido, pero que sepas que no es el mejor. Deberíamos aumentar, por salud, legumbre y pescado y deberíamos reducir carne, huevos y lácteos. Deberías plantearte, si te preocupan los pesticidas, plantearte mucho más en qué modelo de ciudad vives. ¿Cuál es la contaminación que estás respirando por vivir en un núcleo urbano? Eso sí que son verdaderas preocupaciones desde un punto de vista de magnitud prioritario. Bueno, aquí estamos, una semana más, con una San Miguel, en este caso con Aitor Sánchez. Bienvenido, Aitor. Muy buenas, ¿qué tal todo? Oye, tenía bastantes ganas de esta conversación porque últimamente tengo la sensación, con todo lo relacionado con lo que consumimos, con nuestra nutrición y demás, que si buscas, encuentras. Si buscas que la dieta carnívora es la panacea y lo mejor que existe, encuentras esa información. Si buscas que la carne es lo peor y que es cancerígeno, lo encuentras también. Lo mismo con el ayuno intermitente, con todo. Y todo casualmente está respaldado por estudios, casi siempre, ¿no? O sea, se avalan el mensaje con esto. Últimamente he estado echando un vistazo a tus dos libros. Bueno, ahora veo que tienes un tercero. Sí, este es el quinto libro. Ah, el quinto, ostia. Vale, pues yo me quedé en el de mi dieta cojea y mi dieta ya no cojea. Esos son los tres de nutrición. Es decir, sí que tenías ahí el número calibra para los que son de nutrición. Luego tengo otros dos que son de áreas un poco distintas. Uno de alimentación infantil y otro de sostenibilidad. Pero de nutri, este es el que viene a cerrar el tridente. Vale, vale, vale. Pues nada, tenía ganas de hablar contigo para dar un poco de luz al asunto, porque creo que además es algo que, lo que sí creo que es común es que la preocupación por estos temas es ascendente. O sea, cada vez hay más conciencia de la alimentación. Siento que, sobre todo, las generaciones nuevas cada vez se preocupan un poquito más por lo que comen, por lo que consumen. Entonces, bueno, si quieres, preséntate un poco en qué estás especializado, si estás enfocado en algún tipo de dieta, que creo que no. Pero, nada, preséntate tú mismo. Vale, bueno, yo soy tanto dietista, nutricionista como tecnólogo alimentario. Es decir, cojo de esas dos ramas. Por un lado soy sanitario por ser nutricionista y por otro lado pues tengo la parte esta científica de producción de alimentos. Esto mola mucho en mi día a día porque puedo contraponer los dos mundos, que además muchas veces están antepuestos. Lo que a veces queremos desde salud pública no es lo que quiere la industria alimentaria. Y además muchas veces el trabajo de tecnología de los alimentos es o garantizar la calidad o garantizar la inocuidad de los alimentos, que sean seguros, pero no siempre que sean saludables. Entonces, bueno, juntar esos dos mundos a mí me permite trabajar con empresas, hacer desarrollo de productos que sean más saludables, reformular familias, hacer consultoría de comunicación de muchas empresas, que es a lo que me dedico. Y básicamente mi labor desde hace ya 12 años es dedicarme a la divulgación en ciencia y en nutrición. Empecé en la época de los blogs. Eso ya son fósiles. Mi blog es un fósil que se ha ido reconvirtiendo un poco a portal, que ya ha ido agregando el contenido que prácticamente ahora está en redes sociales. Antes yo generaba contenido para mí, pero empecé a dar el salto a medios de comunicación. Y por eso trabajo en tele, trabajo en radio, me dedico a conferencias o me dedico a formaciones en distintas universidades. Y digamos que en mi dieta cogea intento aunar todo y que queden ahí pequeños cachitos de toda mi actividad profesional. Vale, por lo que decías entiendo que cuando un producto está homologado o está aceptado, no necesariamente, o supongo que incluso de manera común, no significa que sea saludable o que sea bueno para nosotros, ¿no? O sea, es algo que no sé. ¿Cuál es la prioridad, digamos, para el baremo que se mide, que se tiene en cuenta para que se acepte el producto? Se miden muchos baremos. Depende de lo que quiera cada empresa. Hay algunos baremos o algunos requisitos que son legales. Es decir, este producto tiene que ser seguro. Claro. Y eso afortunadamente en la Unión Europea es algo impepinable. Todos los productos que están en el mercado son seguros. Y por eso cuando hay una excepción, como a veces vemos, una toxinfección, hemos encontrado aquí un brote de no sé cuántos, aquí ha habido una contaminación. El sistema de seguridad alimentaria en Europa funciona brutalmente. Por eso somos tan capaces de detectar cuando hay un problema, retirar el producto enseguida del mercado y que esté todo muy bien trazado. Esa es una de las prioridades. Y esa no la puede escoger ninguna empresa. Yo voy sobre todo por la prioridad del sector privado, que supongo que siempre busca la rentabilidad y muchas veces se sacrifica la capacidad nutritiva que tenga, etc. Eso puede ser uno de los enfoques. Hay empresas que van a máxima rentabilidad y quieren márgenes de beneficio grandes. Eso puede suceder, por ejemplo, con una familia de productos que se llaman muy indulgence, que estén muy ricos y que el precio de las materias primas sea muy bajo. ¿Dónde pasa mucho esto? En galletería, en bollería industrial, que vale una tonelada de aceite de palma. No vale nada. Una tonelada de azúcar, una tonelada de harina blanca. Eso es ultra barato. Ahí se le saca mucho margen de beneficio. Pero luego a lo mejor hay otras empresas que lo que quieren es dar un valor añadido a los productos no a costa de sacrificar la calidad. Quieren darte más calidad, quieren darte una mejor formulación, quieren darte una funcionalidad para tus objetivos. Entonces hay empresas que trabajan muy bien la formulación alimentaria y empresas que lo hacen de forma desastrosa. ¿Y dónde te colocas en todo este universo de dietas que se escuchan? De si paleo, keto, dieta carnívora, vegana... ¿Dónde estás posicionado tú en este...? Dentro del mundo de la divulgación, yo estoy en el mundo de la evidencia científica. Es decir, yo estoy en aquellos modelos de alimentación que estén avalados por datos científicos. Eso a nivel de divulgación y como sanitario. Además es que no puedes estar en otro sitio. Es decir, los sanitarios tenemos nuestro código ético, la gente que se saca cursillos, la gente que dice que es coache, la gente que dice que soy asesor de bienestar o lo que quieras, puede hacer lo que quiera y a lo mejor se posiciona en... Quiero ganar pasta y quiero hacer asesorías personalizadas. Quienes somos sanitarios tenemos que rendir cuentas únicamente a la evidencia científica. Al margen de todo esto, yo tengo convicciones políticas y tengo convicciones sociales. Y eso hace que yo siga un modelo de dieta que es vegano, pero porque yo quiero. Es decir, eso lo hago a modo particular. Cosa que no quita que si me preguntan Oye, Hector, ¿qué opinas del pescado? ¿O qué dice la evidencia científica sobre el pescado? Yo te lo digo. Y yo no voy a retorcer la evidencia científica para decirte mentiras. Ahora, yo como consumidor hago lo que quiero. Al igual que me voy de vacaciones a donde quiero, compro el textil que quiero, apoyo las empresas que quiero, en mi modelo de alimentar, yo he decidido no cargarme animales. Por eso es una decisión personal mía. Vale, 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 vale. Pero, o sea, a nivel divulgativo, te centras, decías, ¿no? En evidencia científica. O sea, no estás a favor de ninguna dieta extrema, digamos. Hombre, si una dieta es extrema, desde un punto de vista... Bueno, no extrema. Me refiero, por ejemplo, a dietas que dicen fuera de hidratos de carbono. Supongo que estás, o por lo que he podido leer, un poco más en el lado de vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Buscaremos el equilibrio si tiene sentido. Claro. Es decir, por ejemplo, acabar de decir fuera de hidratos de carbono. Yo te diré, ¿para qué quieres hacer eso? Porque si tú me dices, no, es que estoy siguiendo una dieta cetogénica porque mi hijo tiene epilepsia nerviosa. Y yo te digo, vale, me parece muy interesante. Porque hay evidencia de que una dieta ceto puede ayudar para, por ejemplo, reducir la frecuencia de ataques de epilepsia. Si tú me dices, estoy siguiendo una dieta ceto porque voy a rendir mejor y voy a mejorar mi composición corporal. Te diré, muy interesante, es un enfoque que puede ser válido, pero que sepas que no es el mejor y que podrías obtener los mismos resultados con enfoques menos restrictivos. Eso es lo que te diría un ejemplo aquí aplicado. Ahora si me dices, Aitor, ¿qué opinas de las dietas? Dices, extremas, nada de alcohol. Y te diré, joder, pues es un enfoque que a nivel de salud es el más riguroso. Es decir, el que tú no bebas nunca bebidas alcohólicas a nivel fisiológico y a nivel de tu organismo es lo más saludable. Ahora, yo tampoco defiendo modelos que a nivel conductual puedan ser hiperrestrictivos. Porque si yo te digo, nunca te puedes tomar una caña, nunca te puedes tomar un vaso de vino, cuando yo mismo lo hago y cuando puede ser pues algo de conciliación social, puede ser interesante. Ahora, lo que tampoco vamos a hacer mentiras y decir la copita de vino es cardiosaludable o una caña es buenísima para hidratarte. Claro, es que algo que se ve por ahí también en redes sociales de personas que venden asesorías personalizadas, etcétera, es que tienen un mensaje de que algo es bueno sí o sí. Supongo que esto siempre hay que medirlo en función de las condiciones de cada persona, de la edad, de las circunstancias, porque igual el ayuno, por ejemplo, que puede ser una herramienta fantástica para quiz cosas, pero igual simplemente no es para todo el mundo. No lo sé, el ayuno, por ejemplo, que es algo que me salta a mí, por ejemplo, bastante, porque supongo que el algoritmo reconoce que es un tema que me interesa y me lo muestra mucho. Me gustaría que fuéramos tocando diferentes palos, diferentes áreas que creo que son interesantes todas en particular. El tema de la fruta, por ejemplo, yo he tenido amigos que seguían dietas de culturismo y demás y se la prohibían. A mí me impacta en el momento que te quitan la fruta de una dieta y la verdura y es todo arroz, pollo, igual para conseguir X resultados es lo que toca, pero la fruta, hablando en términos generales, ¿qué posición tiene en una dieta? ¿Qué importancia también? La fruta, lo que nos dicen los datos científicos, es que es un alimento súper interesante que se relaciona con la prevención de muchísimas enfermedades actuales. La fruta lo que se ve es que previene sobrepeso y obesidad, previene diabetes tipo 2, ayuda al manejo de diabetes tipo 2, reduce la incidencia de hipertensión, de dislopemias, de hipercolesterolemia, de todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Además, reduce la incidencia de cáncer de colon, te ayuda a mejorar, además, el tránsito intestinal. La fruta es un alimento muy interesante, muy interesante. Ahora, hay tipos de fruta y transformaciones que sigue la fruta. No es lo mismo tomarte un zumo que tomarte una fruta entera, no es lo mismo tomarte dos raciones al día que tomarte 15 raciones al día, pero ya te digo que en nuestra sociedad tampoco es que tengamos problema de exceso de fruta. Dentro de la divulgación que a veces se ha podido hacer en redes sociales contra la fruta, se ha hecho desde posiciones completamente deslocalizadas, como, ojo, el exceso de fruta puede ser peligroso. ¿Quién tiene exceso de fruta en nuestra sociedad? Absolutamente nadie. Es una situación errática. Con lo cual, decir como, oye, el exceso de peluches en tu habitación puede ser súper incómodo. Es absolutamente ridículo. ¿Quién tiene exceso de peluches en casa? Y si lo tiene alguna persona, pues tendrá otros problemas de alimentación, no por el exceso de peluches, sino seguramente por salud mental. Y si tú tomas mucha fruta, será... Antes vas a tener otro tipo de problema, porque tu alimentación seguramente esté carente de otras cuestiones. Ahora, esos mensajes que dicen que la fruta es perjudicial, que contribuye al hígado graso, o que contribuye a la diabetes, son absolutamente falsos y están basados únicamente en una simplicidad argumental enorme, como decir, la fruta tiene azúcar, azúcar mala para diabetes. Eso es ridículo. Eso es como decir, los enchufes llevan electricidad, electricidad mala, no pongas enchufes en casa. Así de ridículo es esa argumentación. Vale. Me pareció interesante lo que dijiste de la transformación que sufre un alimento. O sea, ¿no es lo mismo comer una naranja en su forma natural que una naranja en forma de zumo, exprimida, aunque sea recién exprimido? Claro. ¿Cambia? Cambia muchísimo, porque no estamos tomando todos los nutrientes. Cuando tú tienes la naranja, tienes una naranja entera, tienes un objeto, tienes una matriz con su pulpa, con su fibra, y cuando tienes un zumo la has exprimido y el exprimidor ha hecho por ti el trabajo de masticación y de sacar todo ese jugo. Ya no solo es que tengan distintos nutrientes, porque un zumo no tiene la pulpa y un zumo no tiene la fibra, sino que el efecto que tiene en el organismo es distinto. Vale, pero es por sacarle el zumo, o sea, si cogiéramos la naranja entera y simplemente la metemos como en una batida, la trituramos entera, ¿seguiría teniendo un efecto diferente en el cuerpo? Seguiría teniendo un efecto diferente porque ahí no tendríamos un zumo, ahí tendríamos una cosa intermedia que sería un batido, en el que hemos eliminado el sólido, hemos eliminado la matriz, pero mantenemos la fibra. ¿Qué hemos hecho entre medias? Reducir la masticación. Y la masticación es un paso fisiológico, un paso que manda señalizaciones fisiológicas muy importantes. Cuando tú masticas una naranja o una manzana ya te empieza a saciar. ¿Te ha pasado alguna vez que te estás tomando una manzana y dices joder tío, dices que me está ganando la manzana y dices es que estoy hinchado ya de la manzana? No te puedes tomar dos manzanas seguidas del tirón porque te sacia muchísimo esa masticación. Lo mismo pasa con la naranja. Si tú trituras y si tú haces un batido o si hicieses ya un paso más que sería un zumo, estás eliminando saciedad y cuando tú eliminas saciedad así nos pasa cuando nos echamos un batido, por nutrición deportiva o por nutrición oncológica o por nutrición gerontológica tú en un batido te puedes pimplar 600, 800, 900 calorías 25 gramos de prote 30 gramos de grasa sin darte cuenta porque es así plum y me lo he tomado. Por eso los batidos no son buenos si tú quieres dietas saciantes porque estás eliminando saciedad. Claro, claro. Y luego la crítica que veo siempre hacia la fruta va por el azúcar el azúcar pero el azúcar no es comparable con el azúcar refinado ¿verdad? No, claro que no. El azúcar de una fruta. Por eso cuando recomendamos fruta siempre fruta entera. El consumo de uva de naranja de pera de plátano de frambuesas se relaciona como un factor de protección dentro de nuestra dieta. Si transformamos la fruta y ya nos vamos al consumo de zumos ahí ya vemos como por ejemplo la mayor presencia de zumos en dieta sobre todo infantiles cuando ya no empezamos a ver resultados positivos. Por eso ya los zumos de manera aislada se relacionan con mayor sobrepeso con mayor obesidad con mayor riesgo de diabetes y con mayor riesgo de caries en peques. No tiene nada que ver tomarte una ciruela entera que un zumo de naranja. Vale, vale. Saliendo de la fruta si nos metemos en la carne últimamente veo un movimiento de dieta carnívora muy extremo que viene de Estados Unidos yo creo pero se empieza a ver bastante aquí personas que defienden el comer a veces incluso he visto solamente carne, sal y agua ¿no? Esto que digamos que relación deberíamos tener con la carne en nuestra dieta Bueno, las dietas carnívoras son una absoluta barbaridad desde un punto de vista fisiológico y no tienen ninguna justificación científica absolutamente ninguna seguramente si empezamos a ver el argumentario de la gente que dice yo sigo una dieta carnívora porque va a caer en falacias que no tienen ningún sentido hay quien dice yo sigo una dieta carnívora porque es lo que comían mis ancestros mira, eso lo podemos reventar a palos ese argumento primero porque es mentira los ancestros no tomaban solo eso porque lo hicieran tus ancestros no está justificado luego si quieres profundizamos sobre ello luego hay gente que a lo mejor sigue una dieta carnívora porque ha escuchado que los hidratos son malos o que no hay que consumir hidratos de carbono un argumento hiper simplista y entonces acabamos basando una alimentación en un único grupo alimentario sin sentido es como si dices bueno, yo escucho que los abdominales pueden estar bien tú haces deporte completo entrenas todo el cuerpo no, yo solo hago abdominales porque es lo mejor porque uno se hizo un esguince corriendo es que puede ser peligroso si corres y te haces esguinces y otro uff, no, no se dislocó el hombro porque estaba haciendo peso muerto hizo mal la técnica yo solo hago abdominales esa argumentación tan ridícula es de la que sí es semejante a quien hace una dieta carnívora y obviamente la carne en nuestra alimentación debería tener una presencia discreta no debería ser la fuente proteica por antonomasia dentro de todas las fuentes proteicas que tenemos que son carne pescado huevos lácteos y legumbre o sea cuando hablamos de carne no solo nos referimos a carne roja sino también pollo pavo etcétera sí, todo tipo de carne es cierto que no todas las carnes tienen el mismo impacto para la salud se puede se puede hacer una clasificación y una graduación dependiendo de si es carne roja hay carne blanca y dependiendo de si es carne procesada o carne ultra procesada o carne fresca hay una graduación ahí pero dentro de todas las fuentes proteicas asumamos que las 5 son sanas ¿vale? asumamos que dentro de carne, pescado, huevos lácteos y legumbres no estamos tomando nuggets varitas de berluza flan de huevo y hamburguesas veganas y yogur de sabores no nos estamos yendo a esas 5 malas versiones nos estamos yendo a 5 buenas versiones a filete de pavo a filete de merluza huevo fresco requesón y garbanzos si cogemos las 5 fuentes proteicas lo que nos encontramos en los estudios epidemiológicos que las han comparado y de una manera además muy 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 rigurosa en cuanto al método de la investigación que son con las sustituciones isocalóricas que es yo le voy a dar a este paciente mismas calorías mismos nutrientes pero más legumbre menos carne le voy a dar a este más lácteos menos legumbre con sustituciones lo que se ha visto es lo que se traduce hoy en día en las recomendaciones de salud pública que deberíamos aumentar por salud legumbre y pescado y deberíamos reducir carne, huevos y lácteos en ese orden si ahora mismo alguien quiere mejorar su alimentación dice como lo hago de cara a seleccionar la legumbre de mi día a día aumenta legumbres y pescado reduce huevo carne y lácteos por estas dos porque cuando una entra la otra sale vale o sea que digamos que no habría que abusar de la carne pero tampoco es uno de esos alimentos que está en la categoría de cuanto menos mejor como puede ser con el alcohol te diría cuanto menos mejor dependiendo de de que sustituyas porque lo podemos decir claramente el cuanto menos mejor en el caso del alcohol porque el alcohol a lo que desplazas a otras bebidas saludables y es cuanto menos alcohol consumas yo sé que vas a tomar más agua si yo te digo cuanta menos carne mejor yo no sé si a lo mejor con ese mensaje de salud tú vas a aumentar la cantidad de yo que sé de galletas porque te estás quitando el filete de pavo y a lo mejor metes galletas lo que sí que te puedo decir es dentro de las raciones proteicas lo que te puedo decir es cuanto menos carne mejor cuanto más legumbre mejor para la salud estamos hablando siempre de cara a salud pública y esto no quiere decir que no pueda haber una dieta saludable con huevos con carne y con lácteos claro que puede haber una dieta saludable con estos tres alimentos ahora una dieta será más sana si has metido cinco veces a la semana lentejas que si has metido cinco veces a la semana cinta de lomo vale luego pasando saliendo un poco de la carne tema gluten gluten es algo que durante toda mi infancia adolescencia y juventud he visto crecer la palabra gluten de no verla en ningún lado no recordar verla a ver muchas personas a las que le sienta mal que son celíacas muchos productos gluten free también creo que a veces se pone incluso en el packaging de algunos productos que ya de por sí vienen sin gluten simplemente por un tema aquí ¿qué es lo que pasa? o sea es un problema que se ha desarrollado en la sociedad es algo que se usa que tiene una parte de marketing muy potente o ¿qué pasa con el gluten? es una mezcla de varias corrientes ahora el sin gluten está tan de moda por un lado que sí que está justificado porque tenemos actualmente un mayor número de personas en los que está justificado que sigan una dieta sin gluten por ejemplo hace 10 años 15 años solo se decía que una dieta sin gluten se tenía que llevar en casos de celiaquía y punto estrictamente ahora sabemos que eso no es así y hemos ampliado el espectro ahora ¿quién se recomienda también una dieta sin gluten? puede ser que también seas una persona con sensibilidad al gluten no celíaca es decir eres una persona que sin ser celíaca le sienta mal el gluten por cuadros clínicos diferentes y eso en lugar de ser un 1 un 2% de la población como pasaba con la celiaquía nos estamos yendo a un 9 un 10% de la población es mucho más es decir hay un aumento del diagnóstico de las personas que les sienta mal el gluten luego puede haber otro escenario y es que estés haciendo una dieta que especialmente por motivos digestivos puede que se vea beneficiada de dejar el gluten es decir patologías digestivas un síndrome de intestino irritable una colitis ulcerosa un colon irritable un SIBO distintos escenarios en los que a lo mejor tu nutricionista te dice vamos a hacer restricción de gluten imagínate ahí ya vemos que es muchas más personas las que puede estar justificado y luego obviamente está la parte de la moda la parte del marketing y la parte de muchos gurús y de mucha gente que se ha sumado a esto de yo veo un filón me voy a meter aquí a decir que el gluten es el demonio y a empezar a decir dieta sin gluten dieta sin gluten dieta sin gluten cuando si perteneces al 90% de la población puede que el gluten no te siente mal aquí hay una parte mucho de la autopercepción hay gente que refiere hostia yo me quita el gluten y desde que me quité el gluten me encuentro mucho mejor habrá que ver si de verdad pertenecías a las personas que son celíacas o que tienen sensibilidad al gluten no celíaca o a lo mejor eres una persona que simplemente cambia los hábitos a lo mejor no te sentaba mal el gluten a lo mejor lo que te sentaba mal eran los donuts los churros las panteras rosas y las galletas a lo mejor era eso incluso el efecto placebo a veces también las propias creencias sobre uno mismo si dejas el gluten pensando que te vas a sentir mejor convencido porque has leído un libro de una persona en la que confías mucho has visto un vídeo en youtube o lo que sea de alguien que tienes como referencia o lo ha dicho tu podcaster favorito que se quitó el gluten y se sentía mejor si vas ya convencido y predispuesto a sentirte mejor también pasa con todo en la vida yo creo hay sugestión efectivamente puede haber también una parte de sugestión porque y por eso he dicho que la gente refiere estoy hablando de sensaciones no he hablado de ningún momento de cómo te salen las inmunoglobulinas en sangre ni cómo son tus marcadores inflamatorios lo que verdaderamente sucede en la sociedad es que el gluten aunque sea una proteína pues un poco mediocre es una proteína poco interesante el gluten no habría que fomentarlo lo que sucede es que está muy presente por alimentos muy tradicionales de la cuenca mediterránea por el trigo es decir seguir una dieta sin gluten en España o en Italia es socialmente casi incompatible o impensable ahora de cara a decirle a todo el mundo quítate el gluten pues mira creo que hay otras prioridades como decirle a la gente si te quieres hacer una tostada háztela con un buen pan un pan integral bien cuidado de masa madre te quieres tomar un platito de pasta tómatelo pero que sean macarrones integrales o puedes tomarte una pasta de legumbre hay alternativas y la mayoría de gente que se quita el gluten y se siente mejor no es tanto por un problema del gluten luego los hay que sí pero eso lo trabajamos en consulta eso es nutrición clínica vale y decías que también que realmente ha aumentado ese diagnóstico que ahora pasa a ser un 10% yo supongo que habrán aumentado las intolerancias en general a la lactosa porque no hay más que escuchar a los abuelos que hay tanta intolerancia a la lactosa no sé que en mi época eso no existía que pasa que sea nuestros intestinos se han debilitado hay más información comemos cada vez peor y esto acaba derivando en problemas las tres son ciertas las tres sucede un poco como con el gluten hay una parte de mejora clínica los diagnósticos hoy en día con las intolerancias son mucho mejor las pruebas diagnósticas son más precisas y eso hace que seamos capaces de cribar y de detectar un mayor número de intolerancias alimentarias eso sucede luego por otro lado tenemos una situación ambiental hay una hipótesis muy fuerte muy plausible que nos dice que el mayor número de intolerancias se puede estar debiendo a que desde pequeños estamos expuestos a una mayor cantidad de alimentos que son conflictivos a una mayor cantidad de contaminantes ambientales y eso te puede predisponer en una etapa de desarrollo en una etapa de maduración de tu sistema inmunitario te puede predisponer a que desarrolles una alergia una intolerancia y si además media con una comida que es poco saludable como por ejemplo las papillas que le damos desde peques a los niños y niñas los dulces infantiles en un intestino que está en maduración hay muchas papeletas de que pasen proteínas conflictivas y que generen esa predisposición para que de adulto tengas esa intolerancia entonces es un es un cóctel en el que hay un juego muchas cosas también estamos viendo como la contaminación ambiental la exposición a metales pesados muchos xenobióticos que son persistentes en el medio ambiente y en nuestro cuerpo pueden facilitar también este aumento de intolerancias y de alergias vale algo que se escucha mucho es el tema de la pérdida de nutrientes en los mismos alimentos es decir que a lo mejor una manzana pues no tiene las mismas vitaminas que tenía hace 70 años el otro día me salía un reel de una una señora mayor en un en una tribu africana no sé quién la habrá sacado el vídeo pero decía si la comida que estás comiendo te hace sentir cansado y perezoso significa que estás comiendo la comida inadecuada creo también que comemos demasiado en la sociedad en la que vivimos la norma general es que se coma no todo el mundo lógicamente pero por norma general tendemos a comer más de la cuenta hay un vínculo entre esto el que al no recibir los nutrientes suficientes en la comida que comemos el cuerpo nos invita a comer más y más para satisfacerse hay un vínculo que lo une porque hay un mecanismo que sí que hace que eso suceda pero no está pasando en la actualidad es decir no es que ahora tengamos alimentos con baja calidad nutricional o con menor concentración nutricional y por ende acabamos consumiendo más esos no son los motivos que nos llevan al sobreconsumo de hoy en día los motivos que nos llevan al sobreconsumo de hoy es la exposición continuada alimentos la exposición a la publicidad la hiper disponibilidad de comida en un supermercado en la despensa y la distribución de la comida en distintos puntos esos son los cuatro grandes factores que explican que hoy comamos de más no los bajos nutrientes ahora a nivel teórico sí que eso ha sucedido en otros momentos se sabe por ejemplo que a nivel fisiológico si tú puedes tener una carencia o puedes tener concentraciones menores en sangre de por ejemplo algunas proteínas te genere que en la siguiente ingesta comas de más intentes comer de más para suplir ese potencial déficit pero insisto eso puede suceder en casos particulares por el estatus nutricional de una persona en concreto pero como sociedad no tenemos alimentos empobrecidos que nos generen un sobreconsumo claro pero si habrán alimentos que tienen una alta concentración de calorías pero que no no te quedas igual de saciado cuando te comes un plato con brócoli y con una buena pieza de salmón por ejemplo y arroz lo que sea que si comes las mismas calorías en McDonald's correcto no tiene nada que ver pero no tiene nada que ver con ese mecanismo el hecho de que tú acabes sobre consumiendo un alimento se puede deber a lo que hemos hablado antes de la naranja hay una cuestión fisiológica que hace prácticamente 8 o 10 años no se hablaba en dietética que es el factor de saciedad de los alimentos y en el factor de saciedad intervienen muchas cosas interviene la cantidad de calorías que tiene un alimento interviene su cantidad de prote su cantidad de grasa y también por ejemplo la textura y eso es importante de cara a manejar dietoterapia mira una anécdota la patata puede ser el alimento más saciante de la escala de saciedad o el alimento menos saciante de la escala de saciedad si tú compras chips lo que te estás encontrando es un aporte calórico altísimo tienen grasa están fritas son laminitas crujientes tú puedes estar comiendo y cuando haces pop no hay stop con las patatas fritas por el contrario si te vas a una patata cocida tienes uno de los mayores índices de saciedad de un alimento eso te está llenando muchísimo te sacia el almidón te comes una patata cocida una patata asada y dices ostras ya parece que he cenado ya parece que he comido es decir impropiamente hasta la tecnología culinaria que le apliques a un mismo alimento hace que tengas más o menos saciedad y de cara a formularlo lo mismo un hojaldre un bollo una galleta un donut son alimentos muy calóricos y muy poco saciantes por el contrario te tomas una ensalada de garbanzos y es muy saciante y además tiene un valor nutricional una densidad nutricional súper interesante esto lo tenemos en cuenta ¿y a qué se debe esa pérdida de nutrientes a sobreexplotar las mismas tierras o por qué viene o sea por qué esa reducción de las vitaminas por ejemplo de una manzana de hace 70 años ahora esa reducción de vitaminas verdaderamente no es muy significativa yo sé que hay muchos discursos que lo afirman y normalmente suelen ser discursos un poco amarillistas para luego acabar vendiéndote algo eso normalmente lo encontramos ahora las frutas tienen menos magnesio compra este magnesio es cierto que te puedes encontrar niveles vitamínicos menores y en ocasiones está relacionado con el punto de recolección del fruto me explico voy a poner un ejemplo con un tomate y con esta frase que hemos escuchado ahora siempre es que los tomates de ahora no saben a nada los de antes sí que estaban buenos que se lleva escuchando ya 60 décadas habría que ver cómo estarían los tomates en el siglo XVIII de los buenos que estarían el tomate se ha convertido en un producto muy de corazón de mercado y eso hace que los tomates en los supermercados sean todos iguales esféricos del mismo calibre del mismo pantón igual de rojicos todos iguales para tu poder ofrecer desde la distribución alimentaria tomates iguales los tienes que recolectar verdes o más verdes madurarlos en cámara y empezar a distribuirlos desde tu plataforma de distribución según convenga eso hace que tengamos muchas veces fruta que está recogida antes de tiempo cuando la fruta está más tiempo en la planta está más tiempo en la mata en el árbol en el frutal lo que vas a hacer es que le da más tiempo a coger aromas sabores y también en ocasiones vitaminas esto se ha visto mucho por ejemplo con la capacidad antioxidante de algunas frutas si tú la recolectas verde no va a tener ciertos nutrientes tan interesantes como si la recolectas en su punto óptimo de maduración pero esto es más bien una pequeña anécdota no estamos carentes en nuestra sociedad por algunos micronutrientes porque antes eran nutritivos los alimentos y ahora no son nutritivos no no lo que pasa es que la gente come poca fruta y poca verdura vale y el tema de los pesticidas que hace mucho ruido últimamente bueno los pesticidas ahora mismo los niveles en los que los encontramos en los alimentos son seguros es decir preocuparse por los pesticidas es importante es importante que no que no desatendamos pues ciertos riesgos que hay en nuestra sociedad pero sobre todo en Europa es decir la garantía de cómo funciona en Europa la seguridad alimentaria es enorme los niveles de pesticidas a los que estamos expuestos por la alimentación son seguros cosa que no quita que estemos creando como sociedad ciertos problemas con los pesticidas contaminación de acuíferos ya no solo pesticidas sino con fertilizantes contaminación de nitritos algunas aguas que luego nos generan problemas de utrofización como hemos visto en el mar menor o como estamos viendo en el golfo de México con las zonas las dead zones mar báltico estamos viendo que hay problemas si tú no manejas bien el sector primario acabas contaminando muchas aguas pero a nivel de seguridad para la propia persona esos pesticidas tienen un impacto muy mínimo deberías plantearte si te preocupan los pesticidas planteate mucho más en qué modelo de ciudad vives cuál es la contaminación que estás respirando por vivir en un núcleo urbano eso sí que son verdaderas preocupaciones desde un punto de vista de magnitud prioritario el CO2 el calor los contaminantes ambientales que estamos haciendo no las trazas de pesticidas que puede tener la papaya que nos estamos tomando de desayuno vale y lo que comentabas de los metales pesados que esto se habló aquí hace poco en un podcast se mencionó por encima pero de dónde vienen estos metales pesados a través de a través de la alimentación supongo que los consumimos pero que están en los ultraprocesados vienen de esta parte también de contaminación ambiental sí vienen por contaminación ambiental por acción humana vale los metales pesados sí que son una preocupación real a nivel de seguridad alimentaria no los pesticidas pero esto es totalmente real porque se mete un poco en el cajón de la conspiranoia veo como online está un poco no pero no tiene nada de conspiración como yo siempre digo para ver si una conspiración es sencilla puedes dedicarle 60 segundos en Google para ver quién la apoya o quién la desmiente los pesticidas no son una prioridad porque no hay ninguna alerta sanitaria en ningún país del mundo sobre pesticidas de hecho las agencias de seguridad alimentaria sea la FDA en Estados Unidos sea la japonesa o sea en la europea que son las de referencia están constantemente velando por los niveles de pesticidas y no han mostrado alertas a nivel de metales pesados hay no sólo alertas sino que hay recomendaciones patentes actualmente con muchos alimentos para disminuir metales pesados los metales pesados acaban o los grandes vectores de metales pesados en nuestra alimentación son normalmente mercurio cadmio y selenio el mercurio nos viene a nuestra dieta sobre todo a partir de a partir del pescado el luego no perdón he dicho selenio no mercurio cadmio selenio no arsénico disculpadme he mezclado el selenio mineral con el arsénico es el arsénico el problemático el mercurio nos viene a partir del pescado el cadmio nos viene a veces por contaminación genérica y luego el arsénico nos viene sobre todo por lácteos y por arroz sobre todo arroz plantado en zonas muy mal gestionadas normalmente de arroz asiático de esto sí que hay alertas alimentarias y recomendaciones entras en la web de la ESAN entras en la web de la OMS y lo que te encuentras es que por ejemplo para mujeres embarazadas para niños menores de 6 años y bebés está restringido y está desaconsejado ciertos tipos de pescados azules el pescado azul es graso y en él se genera una bioacumulación el mercurio está en el mar y entonces se lo comen peces pequeños los peces pequeños se comen a las algas y los peces grandes se comen a los peces pequeños eso genera que en grandes predadores haya una acumulación del mercurio por eso los pescados más contaminados de mercurio son los que comen muchos peces son los tiburones son los atunes son los emperadores esos son los grandes contaminantes y por eso está desaconsejado que los niños y las embarazadas tomen pescados azules grandes en todo caso se recomienda pescados azules pequeños anchoa boquerón pero no emperador o marrajo o tintorera que son tiburones y cuál es el efecto de los metales pesados en nuestro organismo se bioacumularían y entonces empezarían a causarnos problemas orgánicos sistémicos problemas cardiovasculares problemas de intoxicaciones agudas el problema de estos metales es que cuesta mucho tiempo eliminarlos y por eso tenemos que reducir la exposición a los mismos una persona adulta puede ir eliminando el arsénico o puede ir eliminando el mercurio de la alimentación un bebé o una embarazada que le va pasando vía cordón umbilical le va pasando el metal pesado al niño ya puede causar sobre todo en las etapas más tempranas de la maduración puede causar muchos problemas en el feto por ejemplo el arsénico hay otra alerta y hay una recomendación para que los bebés y los niños no abusen de las bebidas de arroz y las tortitas de arroz porque el arroz está contaminado en arsénico es cierto que los proveedores que venden en España tortitas de arroz han mejorado mucho la seguridad y los niveles de arsénico antes eran peores proveedores sobre todo que venían de arroz asiático pero aún así sigue patente un poco de no le des a los peques bebida de arroz si toma tu peque bebida vegetal que tome bebida de soja o bebida de avena en todo caso vale en este podcast hemos hablado varias veces o sea personas que defendían como la importancia de una especie de eje interno de la conexión de digamos de enfermedades o de problemas de salud mental con bueno con esto lo mencionábamos hace muy poco con el tema de metales pesados no sé si decía que intervenían en nuestras conexiones neuronales y pueden ser o sea pueden ser causantes de ansiedad de depresión esto existe mucha evidencia científica de la importancia que tiene la salud intestinal o lo que comemos con nuestro estado mental hay mucha evidencia que nos muestra que este eje cerebro intestino tiene una gran relación ahora hay muchas veces que mediante esta justificación se acaban dando consejos dietéticos que son un disparate es como si te cuento un cuento muy bonito pero luego te doy un consejo dietético muy malo esto suele pasar con muchas de esas tribus o con muchos de esos argumentarios que decías al inicio que vemos en redes sociales como que las personas que defienden un tipo de dieta a mí me gusta llamarlo relatos yo te cuento un relato que es no mira es que este eje es súper importante o mira lo que hacían los ancestros es súper importante o mira estos alimentos que son súper inflamatorios te cuento una historia muy bonita y luego te acabo dando consejos dietéticos que no van en línea de lo que recomendamos desde la salud pública entonces a mí me gusta coger esa información pero luego no puede ir en en contra de lo que sabemos desde la evidencia científica esto está muy bien como teoría y esto está muy bien para entender los mecanismos que tú sepas que si estás en depresión te va a afectar intestinalmente está muy bien que tú sepas que si comes de una manera perniciosa y perjudicial te puede afectar a muchos niveles está muy documentado ahora si ya por eso te digo y por este motivo tienes que comprar este probiótico es cuando empezamos a patinar y eso pasa así en redes vale hablando de relatos sociales qué opinas como nutricionista de todo este movimiento de body positive y demás a ver yo creo que el body positive como origen como movimiento como reivindicación es un movimiento hiper necesario es decir lo que está diciendo es que tenemos que respetar los distintos cuerpos y sobre todo están haciendo una reivindicación desde la cosificación que se ha hecho al cuerpo de la mujer desde siempre es decir el body positive lleva existiendo muchísimo tiempo ahora es cierto que hay dentro de las corrientes del body positive personas que han lanzado ciertos mensajes que quizás no son los más rigurosos y me refiero como por ejemplo a negar la existencia o negar la problemática de la obesidad para la salud es decir yo entiendo o partimos de una base hipernecesaria esa reivindicación porque los cuerpos deberían ser algo secundario en la importancia que le damos socialmente y deberíamos aceptar la diversidad corporal nos vamos a una parte en la que también nuestro sistema sanitario está muy contaminado porque hay mucha gordofobia entre el personal sanitario hay mucho prejuicio todo lo que cuentan en redes sociales de que van a veces a ciertos médicos y se centran centran únicamente su problemática en el peso eso sucede mucho eso de que vayas al endocrino y lo primero que te diga es adelgaza antes de preocuparte de otras cosas es completamente cierto pero luego hay una parte una pasada de frenada brutal que yo he visto en algunas cuentas que me parece preocupante y es cuando ya hemos empezado a negar la problemática de la obesidad o a decir que no se debe hablar de la obesidad o que desde los agentes de salud pública no se tiene que prevenir la obesidad o no se debe combatir la obesidad y es algo que no puedo apoyar yo estoy en el primer paso yo apoyo el segundo paso estaré siempre reivindicando que no podemos juzgar como sanitarios a las personas ni por su físico ni caer en esos prejuicios y en esa gordofobia pero no podemos ir al extremo de negar los problemas que tiene la obesidad para la salud humana que son independientes de los hábitos que alguna vez han dicho de estas cuentas no estás mal sano por la obesidad es los hábitos es porque estás comiendo de manera poco saludable y no estás haciendo ejercicio no es porque estés en situación de obesidad no, son las dos cuestiones es como cuando tienes una lesión que dices que es peligroso para la lesión no calentar o estar lesionado no, no, claro tu problema fue no calentar no, pero ahora la lesión también te repercute negativamente sucede lo mismo el no hacer ejercicio o tener una vida sedentaria y comer mal tienen impactos negativos ahora la situación per se de la obesidad también tiene impactos negativos es decir que tu cuerpo tenga un acúmulo de grasa excesivo también es perjudicial y no podemos negar eso es un flaco favor para la gente que también la sigue yo creo que hay que dibujar la línea roja justo ahí o sea la aceptación está perfecta y obviamente que quede en un plano secundario el físico a la hora de juzgar a alguien pero lo que no me parece bien es la parte de normalización porque yo creo que tendemos como sociedad a orbitar alrededor de lo que nos dicen que es lo normal tendemos a acercarnos a orbitar de alguna forma o sea es como el concepto que nos atrae lo que nos dicen desde pequeño que es lo normal si tu familia te dice oye pues lo normal es tener un trabajo de 9 a 5 y hacer esto y hacer esto y hacer esto tiendes a trazar tu vida alrededor de lo que te han dicho que es lo normal y por eso el concepto la palabra normalizar tampoco es del todo adecuada porque no significa que tener sobrepeso sea algo anormal pero o sea estoy muy de acuerdo con lo que tú dices lo que no se pueden hacer es negar la parte o sea los problemas que te encuentras están viviendo en una situación de sobrepeso el otro día comentaba aquí alguien que tuvimos que está o sea vino al podcast un invitado del entorno político y comentaba yo no lo he visto porque la verdad no hago ni caso a la política pero que había una mujer diciendo que se deberían llenar las instituciones el congreso y demás de gente con sobrepeso como para normalizar esa imagen de cara al pueblo digo eso me parece lo que decías tú pasarse de frenada pero tres pueblos aquí yo veo un matiz importante y es que no es lo mismo normalizar que normativizar o no es lo mismo normalizar que aceptar me explico hay una gran diferencia entre que la sociedad normalice algo y que la sociedad fomente algo por ejemplo que estemos fomentando la obesidad nadie fomenta la obesidad yo he escuchado que los perfiles de body positive es que fomentan la obesidad yo no estoy de acuerdo con ese mensaje esos mensajes no fome esas cuentas no fomentan la obesidad lo que hacen es normalizarla y normalizar algo desde el punto de vista que es hacerlo representativo de lo que es nuestra sociedad a mí sí que me parece correcto ahora podemos discrepar sobre el cómo hacerlo es decir a mí no me gustan las cuotas pero yo creo que por ejemplo los trabajos las posiciones de poder o un propio parlamento creo que el hecho de que sea representativo de nuestra sociedad dice que hay muchas cuestiones que están normalizadas por ejemplo que ahora ya haya personas negras en un parlamento o que haya las mismas mujeres que los hombres en un parlamento creo que demuestra que las cosas fluyen de manera natural eso es normalizarlo lo que no es normal es como en Italia que el parlamento es un campo de nabos es decir cómo es posible que un país como Italia haya tanta predominancia de poder en el parlamento de hombres pero en cambio en España estamos viendo que las cuotas se están más o menos igualando bueno se están igualando de manera natural eso es que poco a poco se está normalizando si en una institución en una empresa vemos que la misma proporción de personas con obesidad con sobrepeso y con normopeso que en la sociedad eso lo que nos quiere decir es que la obesidad deja de ser una traba para acceder a puestos de poder o que cuando veamos que las directivas de las empresas cuando poco a poco lleguemos a que las empresas están dirigidas mitad por mujeres mitad por hombres diremos hostia naturalmente hemos llegado a esta situación eso es que nuestra sociedad ya deja de actuar con prejuicios ¿no? porque la mochila del prejuicio hacia la obesidad puede ser parecida a la de la mujer ¿no? de decir hostia será capaz de llevar esto a cabo hostia podrá conciliar esta persona que tiene obesidad el prejuicio social de la obesidad esta persona que es obesa tendrá autocontrol ¿sabrá dirigir bien la empresa? no sé yo creo desde mi prejuicio que si no es capaz de controlar ni siquiera su dieta a lo mejor no puede controlar mi empresa ¿no? es todo este prejuicio social que tenemos para las personas obesas las que a veces hacen que tengan un techo de acceso a estas situaciones con lo cual ese mensaje y sin yo saber cómo era políticamente si me dices Aitor ¿tú qué opinas de que en el congreso de los diputados haya personas con obesidad? digo es que me parece normal me parece que en el congreso debería haber la misma proporción de obesidad pero la misma proporción de negros y la misma proporción de gitanos que en la sociedad convencional porque es lo que nos representa y no debería haber trabas de acceso y entonces debería haber acceso natural otra cosa es fomentarlo y digamos en la próxima legislatura vamos a hacer que 105 diputados y diputadas tengan que tener IMC superior a 30 eso me parecería ridículo por eso considero que esto sucede de manera espontánea y que cuando no sucede de manera espontánea nos está dando un mensaje importante es decir ¿qué está pasando para que esto no suceda de manera espontánea? porque habrá un sesgo o habrá un prejuicio para que esas personas no accedan yo lo que veo es que la política muchas veces intenta meter las cosas como por calzador por real decreto es decir como lo que ha pasado muchas veces con las mujeres es decir ahora hay que reservar cuotas para que puedan entrar mujeres en el cuerpo de bomberos por ejemplo o se reducen las pruebas a mí personalmente no me parece bien digo igualdad sí igualdad en las pruebas porque luego en el cuerpo de bomberos que es un ejemplo perfecto al final es algo que necesitas rendimiento puro y duro o sea necesitas ser capaz de reaccionar con tu físico y con tus cualidades físicas ante una situación de emergencia entonces en el momento que se te facilitan las pruebas estás poniendo en riesgo a la potencial persona que tendrías que salvar de una casa en llamas más adelante si lo entiendo a mí lo que me parece es que hay un criterio que es muy diferente muy diferente y me parece un debate interesante en el que cuando hay pruebas de acceso que se solicitan distintos criterios como una menor velocidad o un menor salto es decir ahí me parece que puede haber un debate interesante yo no soy experto en eso no voy a hablar de eso ahora yo voy a hablar de la parte política y de salud en la que sí que me considero que tengo una mayor formación y es en aquellos espacios donde no hay esa diferencia por un motivo objetivo sí que como sociedad deberíamos ir hacia ello porque ahí la capacidad de dirigir un país una empresa o un ministerio entre una mujer y un hombre no debería ser suficiente o entre una persona con obesidad o una persona que no tenga obesidad con lo cual si no acceden a esos puestos es porque algo como sociedad está sucediendo y puede ser y en este caso hablamos de todos esos prejuicios que hay además están estudiados de manera específica se sabe que las personas con obesidad transmiten menos confianza que se les confía menos en ellas y ya no solo hablando del tema del peso es un tema muy estético en las personas guapas o que normativamente siguen los patrones de belleza se confía más o muchas veces pues se deposita ciertos tipos de proyectos que en personas feas o menos agraciadas no estarían entonces ahí hay una mochila importante que también yo creo que es difícil evitar lo que transmitimos sin querer ¿no? claro yo no digo que lo evitemos porque estos son sesgos inconscientes es imposible que como sociedad evitemos eso ahora ¿de dónde viene todo esto? pues de nuestra mochila social es decir ¿por qué no creemos que las personas guapas son más más agraciadas? pues era porque han estado siempre en los anuncios de colonia porque siempre han estado en las películas de Hollywood porque siempre han sido los héroes porque siempre han sido los populares en el cole y en las series por eso es importante y por eso me parece que es importante normalizar desde el punto de vista de que sea representativo porque si una niña no ve diputadas negras o una niña no ve diputadas con obesidad puede llegar a pensar que ese espacio no es para ella y esto se retroalimenta por eso es importante que estas cosas sucedan de manera espontánea porque entonces también podrán vocacionalmente decir joder yo también puedo estar ahí y como sociedad podremos decir ¿por qué no hay personas que cumplan estas características? esto lo vemos mucho con el tema de sexo y de género es decir a los hombres hay ciertas cuestiones que no se nos tiene tan en cuenta es decir tú puedes ser un presentador calvo y gordo pero una presentadora no puede ser calva y gorda las presentadoras tienen que ser normativamente aceptables es decir a los hombres no se les ha pedido ciertas cuestiones que a las mujeres sí que se les pide y por eso el día que lleguemos como una sociedad a que el acceso de los puestos que no tiene nada que ver con tiempos con cronometría con saltos que ahí me parece que es un debate distinto de las pruebas de acceso creo que es un debate súper interesante yo me refiero al acceso a los puestos que no se requiere nada diferente el día que lleguemos de manera espontánea que sea representativo seremos una sociedad mejor vale bueno volviendo al tema un poco de la nutrición el enemigo el gran enemigo siempre es como el azúcar ¿no? se ve un poco a nivel a nivel común o sea a nivel redes medios etcétera el o sea como que el azúcar también veo que muchas personas interpretan que el azúcar es el sobrecito que le ponen al café y cuando dicen oye que me estoy quitando el azúcar ya me tomo le pongo solo una cucharadita de azúcar pero al final ¿qué tan real es esto? ¿qué tan problemático es el azúcar? ¿es el gran enemigo? el azúcar no es el gran enemigo el azúcar es uno de los enemigos es uno de los caballos del apocalipsis de los caballos del apocalipsis actual a lo mejor ha habido ciertos mensajes que se han centrado solo en el azúcar ¿no? o algunos mensajes que se han centrado además en el azúcar de adición cuando no es tanto de hecho yo ni siquiera diría que el mayor problema de nuestra alimentación son ni siquiera los ultraprocesados porque es que ni lo son o los alimentos malsanos el gran problema de nuestra alimentación en la sociedad española es que llevamos una dieta superflua es decir luego luego podemos hablar de ultraprocesados pero el mayor problema de la sociedad española es que nos creemos que comemos bien porque además cocinamos y además tenemos cultura gastronómica ¿no? y dices joder he cocinado mira si he hecho de comer ¿qué has hecho? macarrones con tomate has hecho arroz a la cubana ¿no? si has comido un bocadillo de jamón eso son comidas eso son cuestiones culinarias que no las identificas como una comida malsana y es lo que vemos que copa los menús de las familias especialmente humildes vemos que lo más predominante si ves a las encuestas de consumo en España son harinas refinadas mucho pan mucho embutido mucha carne muchos lácteos azucarados vemos que hay una comida de mala calidad y luego sí están ya más abajo ahí en un 8 en un 12% galletas bollería que no hacen nada nada de bien pero la mayor prioridad sería esa es decir que nuestra dieta no fuese superflua que nuestra dieta sea más rica sea más interesante que tenga más verduras que tenga proteína de calidad y no tenga tanto embutido como sucede en España ¿no? que metamos más hortalizas que metamos más fruta de postre porque la fruta también va a desplazar a esas natillas todo eso va a mejorar y luego los productos azucarados y los ultraprocesados van a ser especialmente perniciosos en población infantil ahí es cuando tienen un impacto enorme primero porque el consumo es mayor en peques y segundo porque el impacto es mayor porque cuando te tomas un bollo te tomas unas galletas siendo un niño primero no es lo mismo unas galletas en una dieta de 2500 calorías que en una dieta de 1200 que puede ser la de un niño ahí están ocupando un espacio mucho mayor y están en una etapa de maduración del paladar si desde pequeños les das productos azucarados productos azucarados productos azucarados ya les estás predisponiendo a este es el umbral de aquí partimos este es el punto cero de dulce luego le intentar dar al niño una mandarina no me gusta o como sociedad nos intentamos tomar unas fresas y le tenemos que echar azúcar a las fresas mal apaño si a las fresas les tienes que echar azúcar para que te estén dulces y eso se debe a que el calibre al umbral del dulzor de nuestra sociedad se ha ido yendo mucho pero lo que sí que tienes todas las razones es que nos hemos centrado a veces mucho en el azúcar de adición la gente tiene la percepción de pero si yo no le añado azúcar a las cosas claro porque el azúcar está en la galleta que no lo percibes el azúcar está en el yogur de sabores que no te habías dado cuenta o en una lata de refresco que eras incapaz de imaginarte que una lata tiene 33 gramos de azúcar para las personas que miran la etiqueta de valores nutricionales cada 100 gramos que cuántos gramos o sea menos de cuántos gramos de azúcar es se considera que porque casi todo tiene aunque sea un pelín el pan de molde tiene tiene con azúcar o sea que que nivel es aceptable digamos depende de la familia es que no tiene nada que ver por ejemplo si estamos hablando de frutas o de batidos donde ese azúcar o esa cantidad es un azúcar intrínseco del alimento es un azúcar que esperas llegar ahí no es lo mismo si estás viendo un plato preparado imagínate garbanzos con espinacas hidratos de los cuales azúcares y dices esos azúcares son los que hay naturalmente en el garbanzo no tiene ningún problema así por el contrario te estás tomando una lata de refresco que dices 33 gramos los 33 son añadidos los 33 son adicionados entonces hay que distinguir mucho no hay una cantidad concreta orientativa lo que sí que hay cantidades orientativas puede ser por familias de alimentos es decir si un yogur natural tiene 3-4 gramos de azúcar base que no es azúcar es porque tiene la lactosa y luego se generan los ácidos orgánicos del yogur es decir un yogur natural ves hidratos de los cuales azúcares eso era lo que había antes de la lactosa es lactosa digerida pero un yogur azucarado ves que se va a 11 o 12 ahí le han añadido una gran cantidad son esa clase de comparativas las que deberíamos manejar vale por ejemplo en unos cereales una granola en una granola más que mirar la tabla nutricional y ver cuánto azúcar tiene lo que habría que mirar es la tabla de ingredientes porque una granola puede llevar mucho azúcar sin llevar azúcar añadido si una granola lleva pasas una granola lleva papaya deshidratada una granola lleva trocitos de dátiles va a aumentar su cantidad de azúcar añadido ahora si una granola le han añadido miel le han añadido jarabe de glucosa fructosa o directamente azúcar estás añadiendo azúcar aislado que no es interesante entonces nos iremos a la lista de ingredientes y en una granola pues sería esperable encontrarnos avena integral trozos de un fruto seco imagínate avellana luego nos encontraremos alguna fruta desecada coco papaya entonces al final lo que queremos es que no tenga azúcar añadido que no sea a partir de las frutas vale y aceptar también que mucha gente que a lo mejor no necesita que a veces nos quedamos con la fruta desecada o nos quedamos con el dátil y esos productos tienen una gran cantidad de azúcar aunque sea intrínseco si eres una persona sedentaria no está justificado que te tomes pasta con dátil o que te estés tomando bollería casera con dátil eso sí que está pasando hoy en día en redes sociales que la gente hace recetas hipercalóricas hiperdensas no pero es que tiene cuatro ingredientes o no es que es comida real o es que es comida tal que te estás haciendo macarrones con queso eso no es saludable porque tenga dos ingredientes que te estás haciendo un no una tortilla fitness con avena integral pasta de dátil y crema de cacahuete tres ingredientes me da igual te estás tomando un desayuno de 650 calorías yo no te movio del monitor de casa y las personas que sustituyen los productos con azúcar por productos cero es decir ya no tomo coca cola o sea la coca cola que tiene azúcar tomo coca cola cero que efecto tienen estos productos de forma generalizada en nuestro organismo digamos pues a ver utilizar los productos edulcorados puede ser una herramienta interesante y para mí transitoria es decir tú dejas de tomar 33 gramos de azúcar por lata a pasas a tomar cero guay un paso el problema es que sigues tomando un producto que no es saludable sigues tomando un producto que aunque no sea peligroso per se no es peligroso como se decía en los años 90 de los edulcorantes causan cáncer los edulcorantes pueden hacer que te mueras no es eso pero aunque sean seguros no son inocuos van a tener un daño para tu organismo el edulcorante genera problemas intestinales el edulcorante te sigue acostumbrando al dulce el edulcorante va a hacer que se empiecen a disparar las cascadas cerebrales de recompensa como si hubieras tomado azúcar hay mucha peña enganchada a la coca cola light y a la coca cola cero aunque no tenga azúcar y es por ese conjunto de frescor burbujeo recompensa del edulcorante que también hace que puedas generar mucha dependencia a un refresco cero algo que me gustó mucho de tu libro que me pareció bastante útil son las tablas que planteas como para hacer las cosas de forma gradual a lo mejor de decir oye que tomas coca cola bueno pues como siguiente paso está bien que pases a la coca cola cero luego que no quieres pasar al agua porque pues prueba una kombucha por ejemplo y luego acabas un té helado exacto o sea que que vas como dando alternativas y es bastante útil porque muchas veces cuando una persona tiene una dependencia por ejemplo una persona que está enganchada a la coca cola si de repente le dices oye deja de tomar coca cola y tomas agua igual te dura una semana que lo hace pero termina volviendo o sea se produce un efecto un efecto robot aquí y esa progresión es importante en todos los cambios de hábitos ya no solo con el tema del dulzor es que es en todo en emprendimiento claro yo se lo digo a veces a muchas familias cuando dicen le pasa mucho a madres y padres que vienen de leerse un libro o se leen el de alimentación infantil vienen así rebotados y se convierten en el capitán humus del parque infantil yo les digo las familias que van con el humus y los palitos de zanahoria al parque que me encanta y es brutal pero entonces van ahí con la zanahoria dando lecciones porque vienen como súper rebotados e intentan cambiar que sus peques vienen de tomar fosquitos o vienen de tomar pues yo que sé M&M's o huellería infantil quieren pasarse de pronto a un día uvas con requesón otro día palitos de zanahoria y yo les digo no tengas prisa hasta nueve años comiendo bollería y embutido en el recreo vamos a cambiar poco a poco va cinco veces al colegio o si no es el cole para las personas que vais al gimnasio o las personas que desayunáis malsano o media mañana malsana has estado así años no tengas prisa cámbiate primero uno a la semana métele una mandarina para media mañana tómate una ciruela de media mañana y lo mantienes un mes y dices joder ya me he acostumbrado ya has quitado cuatro y al mes siguiente haces otro y has quitado el 40% de tus ingestas malsanas y poco a poco lo tienes chupado nadie dijo que sea fácil pero si lo haces de manera progresiva es mucho más fácil tener esa adherencia para los hábitos esa es la clave adherencia no lo queremos hacer perfecto lo queremos hacer bien y bueno poco a poco y que te parecen los cheats en las dietas esto de decir bueno hago dieta toda la semana pero el domingo por la tarde Burger King porque es mi premio por haberlo hecho bien toda la semana a ver yo creo que puede ser una herramienta interesante el meal cheat y lo que es importante es contextualizarla bien es decir yo aquí me preguntaría ¿estás haciendo este tipo de comida porque lo necesitas como vía de escape? porque si es así a lo mejor tienes una dieta muy regulera puesta durante semana es decir que tú tengas que tener una alimentación controlada por tus objetivos en este caso casi seguros de nutrición deportiva si estamos hablando de cheat meal ¿por qué no lo estás haciendo de una manera un poco más llevadera de lunes a viernes? es decir y ya no solo en nutrición deportiva por ejemplo en objetivos de pérdida de peso pérdida de grasa recomposición corporal hay gente que lo pasa mal de lunes a viernes y llega el sábado y se toma tres vermux cuatro cañas unas pizzas y echa a perder todo lo de la semana digo echa a perder entre comillas nunca echarás a perder haber tenido buenos hábitos pero en tus objetivos acabar de retroceder y si en un día o en un día y medio te puedes cargar todo el avance de una semana yo lo que me plantearía es o bien que sea más llevadero de lunes a viernes o por otro lado si haces un cheat meal que hagas un cheat meal controlado es decir yo soy consciente de que aquí me voy a tomar una hamburguesa con patatas fritas y luego me voy a tomar un helado mientras tú lo tengas acotado mientras tú controles el cheat meal y no sea el cheat meal el que te controle a ti perfecto lo que no puedes decir es en plan ala vía libre por un día tres helados por un día tres cubatas por un día tres cañas no te das cuenta y acabas tirando todo por la borda vale y antes de cerrar el podcast tema suplementación se abusa por lo general de suplementación sería algo que se podría encontrar en la comida y sería mejor opción encontrarlo en la comida estás a favor de la suplementación hay suplementos también leí hace poco que por ejemplo el omega 3 tanto el omega 3 como el 6 que es el inflamatorio ¿no? sí bueno no es del todo así pero que ninguno de los dos los genera nuestro cuerpo de forma natural sino que hay que hay que consumirlos ¿no? sí tema suplementación en general en general el melón se dice mucho esa simplicidad también de que el omega 3 es positivo y el omega 6 es negativo y en realidad hay que acudir al al alimento por ejemplo las semillas y los frutos secos tienen mucho omega 6 pero como están presentes en una matriz y con otros compuestos bioactivos y fitoquímicos no tienen efecto proinflamatorio que muchos autores que dicen uy no esto es la desproporción omega 3 omega 6 no no lo que es una desproporción de aceite de girasol refinado por comida malsana que es distinto no porque la gente tome pistachos a ver el mundo de la suplementación los suples son simplemente una herramienta una herramienta que puede ser útil o una herramienta que puede estar injustificada hay algunos suplementos que los podemos encontrar en la alimentación y que no son imprescindibles recurrir a ellos pero que nos pueden dar facilidad o comodidad el suplemento de prote es un gran ejemplo es decir quien se hace un batido de proteínas lo hace un poco por conveniencia porque no quiere hacerse un par de huevos revueltos o porque no se quiere hacer un tofu a la plancha o porque no quiere hacerse otro filete de pescado pero podrías conseguir esos niveles con la comida únicamente lo que pasa es que puede ser muy práctico tomarte ese suplemento de proteína ahora puede que suceda también como has dicho que esté injustificado hay gente que está tomando suplemento de proteína que no la necesita dice no es que estoy estancado es que no crezco lo suficiente bueno es que para crecer necesitas varios requisitos y normalmente no conozco de verdad es que no conozco a nadie que esté estancado porque haga bien suficiente entrenamiento porque esté comiendo suficiente cantidad de energía es decir que tenga una dieta hipercalórica y justamente con esos dos requisitos luego encima le falte proteína eso no sucede lo que nos solemos encontrar es o bien que tú tomas prote y tomas mucha cantidad de comida y no entrenas lo suficiente o bien que tomas prote entrenas suficiente pero no tienes una dieta hipercalórica porque la gente dice no es que no quiero ganar músculo y grasa o hay gente incluso que tiene la esperanza de decir bueno yo a ver si pierdo grasa y gano músculo a la vez cuando suceden muy pocas personas eso no se puede hacer eso puede suceder pero en sujetos muy concretos en personas con obesidad muy severas en sujetos muy desentrenados puede suceder pero no es la manera más eficiente de que sucedan los dos procesos por eso las planificaciones también deportivas suelen tener fases nos vamos a poner una fase en volumen y en otro momento nos vamos a poner una fase más en definición pero el poder perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo aunque sea un poquito para un sujeto que esté normalmente entrenando es muy complicado que eso suceda a la vez porque además es que son sucesos fisiológicamente que van al contrario es decir si tú quieres perder grasa normalmente eso se fomenta estando en déficit calórico si tú quieres construir músculo tienes que estar en una dieta hipercalórica luego además que haya un estímulo tu cuerpo no va a decir para qué voy a hacer músculo bueno tendrás que hacer músculo porque te estoy dando estímulos para que generes y los casos donde se da son casos muy particulares en las que a lo mejor estás perdiendo grasa y tu cuerpo teóricamente puede recurrir a más reservas grasas para construir ese músculo pero son casos muy específicos casos muy concretos y por eso para población general es mejor decir que no que o estamos a hipertrofia o estamos a déficit vale vale es que he escuchado muchas veces como que es imposible que pase pero bueno hay casos también pero claro seguramente lo habrán dicho porque son casos muy particulares pero sí que en las primeras etapas por ejemplo de un entrenamiento de una persona con una obesidad muy severa que esté perdiendo peso y a lo mejor haya empezado a hacer bandas elásticas o pesas y esté haciendo su primer trabajo de hipertrofia en años de a lo mejor de sentarismo se pueden dar las dos situaciones vale vale pues Aitor antes de cerrar el podcast seguro que un montón de personas querrán profundizar un poquito más que aquí habremos dado unas pinceladas muy por encima entonces si puedes decir dónde te pueden encontrar tus libros no sé si página web podcast canal de youtube cualquier cosa pues brutal sí perfecto a ver todo el universo comunicativo de las cosas que hemos estado aquí hablando lo encontráis en mi dieta cogea está en todas las en todas las redes sociales si queréis ampliar sobre temas de nutrición así con os ha molado este rollo de evidencia científica podéis encontrar mis libros si encontráis Aitor Sánchez libros los encontráis no voy a decir aquí el nombre que si no voy a dar mucho la tabarra en el podcast normalmente subo las entrevistas las conferencias que hago que también están subidas en el canal de youtube y no sé decir que si la gente tiene algún problema clínico algún problema de salud que se quiera poner en manos de nutricionistas yo no paso consulta pero sí que tenemos el centro de nutrición Aleris donde ahí están mis compañeras que son expertas en nutrición clínica ahí es donde os podrían echar un cable y que para información en general que de divulgación en alimentación tenéis ahí 12 años de tabarra dada en en el blog y en las redes que podéis encontrar fácilmente vale pues Aitor muy enriquecedor de verdad un placer un gusto hasta la próxima